Inés Gómez Montt, ex conductora de TV Azteca y amiguísima de Galilea Montijo, sigue en una enorme controversia. El contratiempo legal que aún vive con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga continúa. Desde hace ya varios meses se desconocía por completo su paradero. Sin embargo, el día de hoy su ex suegra, Tita Bravo, afirmó que la ex conductora y su esposo ya están en México. Han pasado casi seis meses desde que se dictó una orden en contra de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. Las autoridades sí o sí los quieren dentro de sus instalaciones. Ahora, nueva información ha surgido sobre su paradero. Precisamente la ex suegra de la conductora, Tita Bravo, fue la encargada de afirmar en un mensaje a través de redes sociales que la pareja al parecer ya se encuentra en la Ciudad de México. Aunque por supuesto esta información no ha sido confirmada, La abuela de los trillizos de la ex conductora de Ventaneando publicó un muy delicado mensaje a través de su cuenta de Facebook. Ella incluso señaló a Fernando Gómez Montt de estar apoyando y cobijando a la conductora y a su esposo. A través de su cuenta de Twitter, Tita Bravo también publicó este mensaje. De acuerdo con su testimonio, la ex conductora de TV Azteca llegó a la Ciudad de México junto con su esposo, gracias a su tío y a un hombre llamado Oliver. En este mensaje, Tita escribió Ante esta polémica declaración, los conductores del programa Sale el Sol calificaron este mensaje como muy delicado. Esto debido a que Doña Tita podría ser llamada por las autoridades para que declarara la información que conoce. Ella no solamente puede aventar un mensaje así como así, sin tener alguna consecuencia. Y si ella sabe algo de información acerca del paradero de Inés y su esposo, por supuesto que las autoridades lo van a querer saber. Sobre esto, Ana María Alvarado comentó, Recordemos que el 10 de septiembre del 2021, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden en contra de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. De igual manera, se obtuvieron las órdenes en contra de cinco personas más, por su posible participación en actos no muy legales. Desde ese momento, la ex conductora de Ventaneando pasó de ser un influencer que compartía en redes sociales su muy lujosa vida. A una persona que ha mantenido un muy bajo perfil, actualmente se desconoce su paradero, así como el de su esposo y sus otros siete hijos. A pesar de que desde un principio, Inés Gómez Montt aseguró que ella es inocente, ella no ha comparecido ante las autoridades. Para poder aclarar toda esta situación, por el contrario, muchísimos rumores han surgido, asegurando que incluso la ex conductora salió de México y se fue a República Dominicana. En un informe, las autoridades dieron a conocer que algunas personas vieron a Inés, a su esposo y a sus hijos, en diversos países sudamericanos, y al parecer ellos se han estado trasladando por mar. Tiempo después, se dijo que Inés y su familia se encontraban en Europa, motivo por el cual se emitió una ficha roja por parte de la Interpol. Para dar con el paradero de la ex conductora y su esposo, ahora los están buscando en más de 190 países. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.